ok Dios les bendiga, Dios les guarde les habla su siervo el pastor Angel García desde Venezuela, Estado de La Guaira bendiciones a todos los hermanos y hermanas que se van a ir conectando en esta transmisión estelar bendito sea el Señor Jesucristo, le ha dado su nombre para siempre ok, se oye perfecto, por aquí tenemos al clólogo Luis Joel hermano Luis verdad yo sé que muchos desde ayer lo estaban esperando sé que hay gente que se está frotando las manos otros tienen la boca aguada y dirán que pasará hoy, habrá muerte en la olla no habrá muerte en la olla pero hemos traído abundante formol para rociar para contener el hedor por supuesto es inaguantable y el programa de hoy se titula bendita sea la gloria del Señor entrevista Luis Joel, Gutiérrez, Milos Núñez, Veloz, Hernández, Graham Moncada, Nestorio Redivibus hay una situación terrible que se está gestando en redes sociales y hemos venido denunciando esto yo tengo casi una década Joel tiene más tiempo que yo en redes yo tengo una década denunciando ya todo este tipo de putrefacciones y abominaciones y de verdad pareciera mentira parece que el trabajo no se hubiese hecho y tenemos una nueva camada una resurrección de Nestorio y se niega a morir se niega a morir y precisamente esta resurrección Nestoriana está siendo perpetrada por supuestos defensores de la iglesia evangélica es lo más terrible quiero acotarlo saludo al doctor Irak bendita sea la gloria del Señor está por aquí entonces quiero quiero enfatizar que esta esta resurrección de Nestorio ha sido ejecutada por supuestos evangélicos defensores de sana doctrina entonces quiero enviar un saludo antes de darle el pase a Luis a toda la audiencia por aquí está mi hermano Rigo Valenzuela David L.E.U. Leonardo Sánchez los moderadores activos en el canal mi hermano Leonardo Sánchez un saludo al obispo Molina un saludo a todos mis hermanos Rembert Sanabria el pastor Ataide activo los moderadores allí cualquier detractor que esté allí bueno ya ustedes saben pásenle el hacha no le permita ningún tipo de de concesiones no pactamos con el infierno no aceptamos negociaciones no aceptamos sobornos no aceptamos ningún tipo de comunión con las tinieblas aquí en Apologética Cristiana por eso nos hemos mantenido Dios nos ha permitido estar aquí y bueno sin más preámbulos Luis bienvenido siéntete en tu casa como un pez en el agua bendita sea la gloria del Señor danos tu impresión de esta resurrección y de esta situación bochornosa y vergonzosa que se está presentando en las redes adelante bueno yo desde hace años uno de los cuando yo abrí el canal en el 2009 una de las series que yo hice fue elegir en la iglesia permitida con eso comencé me acuerdo que tenía una Mac la primera vez que compré una Mac eso y vivía en a la par de mis suegros pero yo tenía bastante pelo en esos tiempos y bueno hice eso apolinarismo arianismo hice pequeños pequeños videos acerca de todo eso y yo dije bueno que bueno que eso solo sale en ciertas en ciertas iglesias que yo conocía pequeñas de alguna influencia algunas pero no tanto pero ahora al ver que personas que se proyectan como reformadores de la iglesia personas que se proyectan como apologetas y están abiertamente promoviendo herejías y uno les dice bueno es que esto es esto no el concilio tal lo lo rechazó no 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 ellos se equivocaron ellos se equivocaron y ok entonces ustedes saben más que el concilio o sea que ustedes saben más que la que la el que aún los reformadores porque toda esta gente muchos de ellos se creen reformadores muchos de ellos dicen de ser que son fieles a Calvino fieles a Lutero en algunos y el yo yo estoy preparando yo no sé si vamos a hablar de eso ahora pero estoy preparando un un video dos videos pero uno uno corto y uno más largo donde vemos vamos a ver si Calvino apoya y Calvino Ángel como sabrás le da un gran tema a Nestorio le tira hasta decir no dice exact y aquí es una cosa también en mi canal mucha gente yo le respondo a gente de que de que dicen por ejemplo le respondió alguien que no quería que la justificación un muchacho decía que salió en el canal de Will Graham porque ya lo mencionamos donde donde decía la justificación solo se entiende en toda la Biblia de esta forma Pablo solo la ocupa de una forma y vengo yo y saco el diccionario de teología y muestro que la palabra justificación en Pablo es usada nueve nueve formas Pablo la ocupa de nueve formas entonces ahora al decir a esta persona que son calvinistas y el propio Calvino de condena a a los nestorianos y y y cuando leamos al Calvino lo leemos exactamente está diciendo en contra exactamente lo contrario que dice Miguel Núñez exactamente con lo contrario entonces yo me pongo a pensar bueno dice él que es calvinista entonces porque que está yéndose tan en contra de Calvino pero no lo dice entonces él no está de acuerdo con Calvino pero en este punto que Calvino dice que estos no son salvos viene Núñez y dice que ah yo no lo creo eso o sea dice exactamente lo que Calvino dice y dicho sea de paso no solo Calvino encontré el día de ayer un video de Will Graham donde dice exactamente lo mismo los que no creen en la teótocos ponen en peligro la salvación o sea que Graham se ha unido a Calvino y han cuestionado la salvación de los nestorianos han puesto la salvación de los nestorianos pendiendo de un hilo a pender de un hilo y después sale con la cara muy lavada a asociarse con las obras infructuosas de las tinieblas de este señor Núñez y su libro macabro porque esto es un libro maquiavélico y yo quiero que ahorita ahorita vamos a entrar y vamos a hablar directamente la cita del señor Núñez que con tanta vehemencia defiende Graham y creo que otro también salió por allá a la defensa y tenemos aquí un extracto del señor Nestorio Gutiérrez donde él afirma una barbaridad por supuesto tengo aquí muchas salvajadas de Gutiérrez lo que pasa es que el tiempo no nos va a dar porque sería ad perpetuam pero pero vamos a ponerle sazón a esto luego salen veloz ya en última instancia los eslabones más débiles de la cadena moncada que son el eco lo que es la repetición de estas necedades diciendo que la persona del logos no murió porque el logos es la vida y entonces lo que murió fue un caparazón vacío y todo este tipo de cosas no se ponen a pensar no se ponen a pensar en el entorno de ellos un caparazón vacío y si solo murió el caparazón que es el hombre entonces el hombre puede morir por sus pecados exacto entonces es que o sea y ahí es donde cuando como alguien dijo que Pérez Milos me criticó yo no sé yo no he visto nada pero pero cuando Pérez Milos dijo en el extracto con Jairo no semos la filosofía ah momento momento señor puede ser muy puede ser muy mayor que yo puede ser todo eso pero pero cálmese cálmese porque la cosa suena así yo digo que para mí para lo que yo escuché el disparate yo escuché la intervención del señor Milos y con todo y el doctorado que tiene para mí yo digo que una cosa es tener un doctorado y otra cosa son las notas que usted sacó y otra cosa es comprobar su inteligencia en el tú a tú en la dialógica en la dialéctica ¿no? y para mí el trabalenguas el trabalenguas que hizo el señor Pérez Milo o Pérez Milo tratando de defender lo indefendible de la cita del señor Núñez es una es una es una señal de que el señor Pérez Milo debería jubilarse yo creo que él llegó hasta allí este señor Pérez Milo llegó hasta allí no estamos cuestionando sus trabajos anteriores académicos etcétera sí está bien pero ya en el en el nivel que se encuentra ahorita pienso muy personalmente que el señor Samuel Pérez Milo debería jubilarse porque solamente una persona que está ciega podría no leer el nestorianismo que está aquí y yo te invito a que tú vengas conmigo porque ya quiero entrar en materia no quiero darle legislaciones yo sé que ustedes están desesperados en que Luis nos dé su opinión pero yo quiero que analicemos esto bendita sea la gloria del señor yo quiero que analicemos esta situación vergonzosa porque aquí dice el señor Will Graham veanlo aquí bien este es usted Will Will si este es este es el verdad ajá pastor Will Graham este señor dice que Miguel Núñez no es un hereje sino un pastor 100% bíblico y así habla ya va a salir en el final eso ya va a salir en mi canal donde 100% bíblico entonces yo quiero ver esto lo analicé yo ayer con lujo de detalle pero yo quiero que no sea el pastor Ángel sino que sea otro experto verdad en cristología como Luis y que nos diga a nosotros si es que el pastor Ángel tiene una percepción equivocada si es que quizá el pastor Ángel no sabe leer y si es que el pastor Ángel quizá tiene una comprensión lectora que raya en menos 500 porque puede ser posible que yo esté equivocado pero vamos a ver que nos dice Luis Jovel acerca de esta situación que se ha dado sin duda y vamos a escuchar en palabras literales por favor me dicen allí si se escucha como este señor no sé cómo que se llama este que está hablando Jairo Jairo que está ahorita ahorita está viendo Jairo aquí ya saludó ahí nos conocían en los comentarios se llama Jairo este señor Jairo dice que él pidió permiso para esto pero yo creo que lo que hicieron fue oscurecer en vez de aclarar y esta situación se está expandiendo porque este encubridor de Grahan le ha dado alas al señor Nestorio Gutiérrez al señor al señor Nestorio Veloz a Nestorio Moncada y a este otro señor nestoriano Daniel Hernández que aparte es Judita tiene salvo a Judas y que por cierto el católico le ha dado una paliza de padre y señor nuestro y lo puso a tartamudear pero vamos a escuchar al señor que está aquí tratar de en un intento fallido es como un náufrago en altamar que trata de mitigar su sed con agua salada y ha traído a Pérez Milos para que le dé el agua salada a Miguel Núñez pero el agua salada se la ha enviado Will Will le ha dicho a Jairo toma llévale un vaso de agua salada a Miguel Núñez para que mitigue su sed con el náufrago en altamar y mándasela con Samuel Pérez Milos y Samuel le ha dicho yo voy a perpetrar el crimen denme el vaso de agua y dígale a Will que yo se lo voy a dar a Miguel Núñez atención hay muerte en la olla vamos a escuchar esto atención amigos de audiencia de cápsulas de teología del entrevistazo le pedí permiso al profesor al pastor Samuel Pérez Milos para la siguiente pregunta y en la siguiente pregunta vamos a hablar de la nota del pastor Miguel Núñez en este libro le pedí él me dijo sí adelante Miguel Núñez Jesús el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida saben que se formó una revolución en las redes sociales la voy a poner allí en pantalla para hacer lo más objetivo posible el profesor tiene esta nota con anterioridad pero por supuesto que la vamos a leer Jesús es el nombre que le fue dado a la segunda persona de la trinidad después de la encarnación yo explicaba ayer que hay un manuscrito en Judas 1 5 que dice que Jesús después de haber salvado al pueblo sacándolo de Egipto verdad y esto pudiera ser cuestionado no porque esto también atenta contra la inmutabilidad del señor no él se llamaba pero no se llamaba él era pero no era pero bueno no importa más allá de esto vamos al grano de 1 21 el dios eterno se encarnó en maría lo que significa que se hizo hombre y habitó en su vientre por tal razón maría es la madre de Jesús maría es la madre de quien dice aquí Luis no sé si tú lo puedes ver aquí en la primera segunda tercera cuarta quinta línea aquí está la primera afirmación maría es la madre de Jesús pero maría no es la madre de la segunda persona de la trinidad aquí aquí es donde vamos tranquilo entonces por eso hay que preguntarle quién es este Jesús de quien maría es madre porque aquí hay una persona y es la segunda persona de la trinidad y pareciera por implicación que esta segunda persona de la trinidad no puede ser Jesús exacto entonces aquí hasta el problema viene de raíz a un broman en holman a un broman en holman hubieran tenido que decirle mire hermano qué pasó aquí yo no sé quién le revisó el esto el editor el editor porque al leer esto ahí es donde uno ve que hay una contradicción en esa misma línea maría es la madre de Jesús pero maría no es la madre de la segunda persona de la trinidad bueno porque es un ser eterno no puede tener madre es parte de la humillación de Cristo no estás es un libro de cristología y no entender lo que estás diciendo ahora pero más allá de esto Luis viene otro problema yo quisiera que dejáramos que este señor siga leyendo porque ya tenemos para hacer un silogismo premisa mayor María es la madre de Jesús premisa menor María no es la madre de la segunda persona de la trinidad pero Samuel pero Samuel rechaza pero Samuel rechaza después hacer silogismo rechaza la filosofía ah rechaza rechaza el silogismo o bueno vamos a hacer que dice que no hay que filosofar dice él dice que no hay que filosofar ok vamos aquí María es madre de Jesús pero no es madre de la segunda persona de la trinidad entonces si María es la madre de Jesús pero no es madre de la persona de la segunda persona de la trinidad obviamente nosotros tenemos que concluir que este Jesús de quien María es madre es una persona que no es la segunda persona de la trinidad y punto eso ese es el resultado ese es el resultado lógico de lo que está diciendo pero eso es que es que es bien específico es que es bien específico y bien al punto para no dejar dudas y aquí él dejó aquí una gran duda bueno a los que y yo quiero decir esto Ángel yo he hablado de este punto con profesores de teología a un de los seminarios no voy a decir cuáles pero de lo porque he ido por cada seminario donde este hombre enseña y todos tienen miedo de hablar en público porque tienen miedo de perder su trabajo aquí lo voy a revelar yo tiene miedo de hablar en público porque tiene miedo de perder su trabajo porque Núñez es intocable Núñez es intocable pero esa es la situación y lo quiero poner en público porque donde una vaca sagrada es una vaca sagrada nadie quiere decir nada por no perder su trabajo nadie quiere porque tienen miedo entonces yo como no trabajo en un seminario yo no tengo ningún problema entonces yo le he dicho a como y te voy a dar un número a 20 personas 20 personas que son tanto directores profesores yo le digo ok yo voy a hacer la voz de ustedes pero no pero no los voy a mencionar porque si los menciono una se van a hacer blanco blanco de de la persecución de la persecución porque como se llama en el caso de en el caso de Will Graham él ha tratado no solamente que me echen de mi iglesia me ha mandado gente que me echen de la iglesia quiere cancelarme el día que salió esto yo no había dicho nada y había hecho dos videos contra mí entonces yo no he dicho nada esta es la primera vez que quizás públicamente estoy hablando del tema he puesto videos de antes como dijiste Ángel al principio yo tengo años de estar hablando esto tenemos años de estar hablando de esta cosa yo no necesito repetirme yo no necesito repetirme yo ya demostré como los padres de iglesia creyeron esto como los reformadores han creído en esto entonces como yo como tengo ese pedigree ese historial los cañones inmediatamente se me fueron contra mí porque ya saben quién es entonces yo todas las semanas yo he estado tranquilo viendo cómo el desenlace de todo esto entonces y hablando con personas hablando con personas hablando miray porque en tu seminario este hombre ha ido a dar charlas no es que no podemos hablar nada no podemos hablar nada porque hablar con eso bueno para terminar porque y tomando el ejemplo Graham una vez Will Graham acusó injustamente a una mujer allá en España de que no estaba de acuerdo con ella esa mujer una vez yo la quise entrevistar y me dijo no Luis yo no puedo salir yo no puedo decir nada porque allá en España ella iba llevaba a sus hijas a la escuela y unas seguidores de Graham la empezaron a acusar y a cómo sería a gritar en la calle y ella iba caminando con sus dos hijas que era un hereje que eso es lo que Graham crea o espera crear en la gente entonces es bien tremendo bueno y yo en carne propia he experimentado el odio de Will Will es una persona que cuando odia a una persona lo trata de destruir lo trata de destruir como sea así lo conocen en España así lo conocieron desde antes y así se y bueno y esa forma de ser se ha trasladado a las redes bueno entonces eso es lo que quiero decir que como aquí dice enfoque teológico yo abogo un poco a los editores si mucha gente aún le tiene el pánico de tocarle a Núñez porque Núñez están influyentes influyentes en Latinoamérica no se puede quitar pero que sea influyente no quiere decir que es intocable o que es perfecto en sus argumentos o que es perfecto lo vemos en Gálatas y eso quizás lo voy a Pablo enfrentó a Pedro no le dijo no miren 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 saben que no puedo no puedo decir nada mal de Pedro porque Pedro él es el jefe allá en Jerusalén él es el apóstol que el señor dejó cuando yo aprendí cuando a mí se me presentó el señor yo subía a Jerusalén para consultar con Pedro yo no puedo irme en contra él no nada de eso él dijo porque era para condenar y le dijo que era un hipócrita en su propia cara entonces el problema es que ahora la gente y están tan influenciados por el mundo porque lo que hizo Samuel Pérez lo que él hizo es que simplemente él como yo voy a hacer esta palabra se retorció hasta decir no para no decir nada para no parecer que estaba atacando si él no quiere atacar a Núñez está bueno pero que ataque a la herejía pero él no él defendió a Núñez y defendiendo a Núñez defendió la herejía entonces eso es lo que quería dejar bien claro aquí que muchos muchos seminarios muchos personas que enseñan en seminarios no saben que esto es herejía pero no pueden decir nada porque Núñez es intocable yo mismo la vez pasada yo escribí al Sarenbaptes y le dije y le dije como se llama este hombre está enseñando herejía y que me dijeron no 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 aquí solo queremos por este medio solo vamos a solo aceptamos preguntas sobre los cursos bueno esto es una pregunta de los cursos esto es una pregunta de los cursos porque estás dejando que un nestoriano enseñe y una cosa voy a decir en el Sarenbaptes Núñez es un profesor y como he dicho y como he dicho muchas veces bueno es cierto yo estoy preguntando por el curso sí y por qué en el curso dejan enseñar un nestoriano pero el punto es esto para terminar yo pregunto yo no yo no estoy tirando aquí de porque yo tengo como dice el propio Will dice solo porque tiene una cámara y un micrófono no yo he hecho yo he hecho mi diligencia yo he hecho mi diligencia pero el problema es este de que es demasiado influyente este hombre y solamente alguien que de verdad ame al señor más que a su propia carrera ame al señor más que a su propio prestigio va a decir la verdad desgraciadamente aquí Samuel Pérez payó no dio no dio la talla no dio la talla y como dije el hombre vendió la primogelitura por un plato de lenteja no es no es no es atacar a Núñez si la gente no quiere atacar a Núñez bueno yo bueno yo he atacado a Núñez pero pero al menos ataque a la hergía miren lo que dijo este hermano o este señor está mal está mal yo no sé porque una cosa que tenemos que tener claro Nestorio no era una mala persona no Nestorio en su primera carta a Celestino al Papa Celestino él le está diciendo hey tenemos problemas aquí tenemos a rianos y a pulinaristas y yo estoy peleando contra esta gente o sea que él defendía la sana doctrina también pero en un punto en un punto él falló y ese punto la iglesia dijo no si este punto gana nos nos hundimos todos entonces ¿qué es lo que pasó? lo lo desterraron lo desterraron a un a un monasterio y ahí ahí terminó al menos este hombre aceptó su no fue como no fue como el como el como el otro que fue el segundo siglo el segundo siglo el que negaba el antiguo testamento Ángel me puedes ayudar en el segundo siglo Marción 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 se fue a hacer su propia iglesia Marción se fue a hacer su recordemos Nestorio era un era un patriarca era un patriarca más grande que como se llama que Núñez en la iglesia universal más grande que Núñez un patriarca con un buen ministerio y seguido y escoltado por el gran Teodoreto decir obviamente que en respuesta a los 12 anatematismos de Cirilo también saca 12 anatematismos que no son cualquier cosa que los hemos analizado en este canal adelante entonces entonces no estamos diciendo que Núñez es un pecador empedernido no estamos diciendo que el adulterado no hemos dicho que que el bueno yo no sé alguna cosa social que la hace yo no no lo que está diciendo esto que la iglesia la iglesia cristiana en su en su sabiduría dado por su señor supo identificar el error en Nestorio en un pequeño punto que es tan que hasta Will Graham ha dicho en su video que lo van a ver en mi canal dentro de un poquito que si ustedes dudan la teótocos o no la creen ponen la la doctrina de la de la la soteriología la doctrina de la salvación en peligro y y pueden y pueden perder la salvación entonces Will dijo eso hace años eso lo dijo hace años ahora dio vuelta ¿por qué? y yo solo que quisiera que cuando él haga la respuesta que va a decir porque yo he puesto un video solo de él no dice yo no digo nada simplemente las palabras de él condenan aquí a a Samuel lo condenan a a a a a Miguel ellos están ya condenados en las palabras de Will pero Will yo no sé por qué que pasó donde él amó más el prestigio porque la cosa es así es esta el prestigio y por eso digo hay muchos profesores de teología que no quieren decir nada porque están y bueno yo entiendo cuesta cuesta estudiar teología yo estaba haciendo la maestría el primero en julio la termino cuesta estar haciendo una tesis cuesta estar haciendo las clases cuesta dinero cuesta tiempo y yo sé que y después decir por esta cosita a uno lo van a echar vale la pena quizás para algunos no pero 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 yo lo como le dije yo a uno yo estoy viendo más allá yo estoy viendo la corona que me van a dar no estoy viendo lo que aquí voy a tener yo pero en fin Nestorio terminó en un monasterio ahí se murió al menos hizo caso se cayó y se fue a meter y hizo caso a la disciplina en cambio toda esta gente no esta gente no esta gente se está están como cocodrilos cuando están dando vueltas sí ellos no ellos no no y van a anatemizar a toda la gente pero pero la los concilios están de nuestro lado los padres de iglesia están de nuestro lado Luis una pregunta joven una pregunta esto esto que estamos esto que tenemos ante nosotros es causa de anatematismo como debemos operar desde aquí desde desde la concepción evangélica porque no estamos hablando de la concepción católica y si tomamos en cuenta la concepción católica hablaríamos de universalidad o sea porque de universalidad porque aquí el concepto de catolicismo abarcaría tanto a los romanos como a los ortodoxos como a los bautistas como a los a los a los metodistas como a los huesleyanos los anglicanos pentecostal y para usted de contar o sea que para toda la universalidad de la iglesia la catolicidad de la iglesia sean protestantes sean romanos sean ortodoxos sean anglicanos sean metodistas todo esto es de común acuerdo ahora está entonces el señor Núñez el señor Gutiérrez el señor veloz moncada Hernández toda esta gente están anatematizados o no lo están incluyendo a Graham y a Pérez Milo que son los defensores de esta cuestión o lo están o no lo están debe la iglesia tolerar esta situación o debe anatematizar que debe hacer la iglesia bueno seguir lo que Lutero dice seguir como protestantes seguir lo que Lutero dice después voy a porque ahí tengo todo lo que tengo aquí ahí tengo bastante libro Lutero en el libro Concordia o Luteranismo de la Concordia los anatemiza y solo le voy a dar en el libro en el Instituto de la Religión Cristiana libro 2 capítulo 14 que adelante léanselo y van a ver como anatemiza Calvino a todos los que siguen lo que están diciendo toda esta gente así que ahí está la catolicidad de la iglesia aún los reformadores hicieron lo mismo apelaron a los concilios durante la reforma para anatemizar a todos aquellos que repetían lo mismo que están los nombres que acabas de decir están repitiendo el día de hoy así que esa es la catolicidad ellos son los que están ahorita diciendo cosas que no la iglesia nunca ha creído o que la iglesia luchó y ganó gracias a Dios y ahora vienen en el caso de Samuel con mucha diplomacia decir no no todo está bien momento momento no está bien la cosa y a mí me llamó a mí me llamó la atención yo quiero entender esto pero 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 más allá de todo esto estas personas como Will como creo que Pérez Millos creo que el mismo Núñez creo que el mismo Veloz Hernández creo que Gutiérrez no estos señores son los que enseñan que ellos no van a poder perder su salvación porque la obediencia activa de Cristo le fue imputada y son hiper calvinistas entonces cómo es que si están anatematizados al mismo tiempo siguen salvos siempre salvos yo no quisiera entrar en esta temática no pero no sé o es que nunca lo fueron bueno también o es que perdieron o es que perdieron su salvación o es que realmente el anatematismo de la iglesia los excluye de ella y por ende de la salvación explícanos con qué se come esto porque podría salir Núñez diciendo no importa que la iglesia me anatematice yo no voy a perder mi salvación y voy a agarrar el caso de Will por lo que encontré por lo que él en su canal lo tiene aún en su canal tiene ese video aún lo volvió a subir lo volvió a subir yo no sé dónde agarró ese video tiene los videos de antes y miren y les voy a decir el video que ya va a salir en mi canal parece que no sé si a las 8 de la mañana aquí en Australia así que falta 7 minutos véanlo después pero habla bien es un video de que es excelente para enseñar esta cosa y él mismo dice de que no que el nestoranismo no y explica él mismo dice que no hay salvación para esa gente entonces si él mismo ha dicho que no hay salvación para esa gente ha condenado a Núñez condenando condenando al nestoranismo por ende están condenando a Núñez porque el problema es este que Núñez hay una unión hipostática entre Núñez y el nestoranismo ahora ellos sean no podemos hablar de Núñez sin pensar de Nestorio y no podemos hablar de Nestorio en Latinoamérica sin pensar de Núñez porque el el mejor representante ahorita de Nestorio en Latinoamérica es Núñez porque es el que tiene más es el que tiene más como se llama a mí me gusta una cosa que dijo aquí uno un Federico Falcón TG a las 747 dijo San Pacheco tanto habla de Mario Latría pero él no se da cuenta que cuando cree que María es madre de Dios está creyendo que María es una diosa porque sólo una diosa puede dar luz a Dios eso es también un argumento Nestoriano los Nestorianos eso es lo que decían entonces viene San Cirilo que no era San Cirilo no era tan bueno que digamos pero San Cirilo sí podía pensar sí podía pensar entonces ¿qué decía San Cirilo? nadie ha dicho eso ustedes son los que están diciendo eso nadie ha dicho eso porque usted los Nestorianos usualmente ponen el el argumento que nadie ha dicho la objeción que nadie ha dicho que nadie ha pensado porque el modo de pensar de los Nestorianos es un modo de pensar bien tremendo o sea que yo hay gente que es como una yo lo veo como una enfermedad Ángel yo no entiendo yo no entiendo cómo yo no entiendo cómo cómo opera la enfermedad pero una vez que me pega los síntomas empiezan a salir que tiene que tiene la otra persona y eso es lo que a mí me ha dado pero 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 me ha impactado de que a gente tan humilde digamos por ejemplo por ejemplo Will Will ese es el ejemplo que él era pentecostal antes y él habla que era como se llama que era de la de la de la prosperidad y todo eso ok yo no estoy de acuerdo con eso eso es eso es heterodoxia eso es heterodoxia no llega a herejía aún no llega a herejía pero es heterodoxia pero abrazar tan claramente en el estoranismo esa sí es herejía entonces yo no entiendo cómo es en el caso de Will y todos esta gente porque también Núñez ataca todo eso cómo es que esta gente pueden según ellos identificar la herejía tan clara en en Cachluna en 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 todas estas personas pero no pueden detectar el estoranismo en ellos y que lo dicen y uno les pone el concilio en la cara de ellos no no dice eso Cristo Teotocos no quiere decir eso quiere decir portadora de Dios ajá ok iglesia también qué quiere decir etimológicamente ángel quiere decir llamadas afuera pero cómo se entendía pero cómo se entendía ya en el tiempo de los apóstoles o cómo salen las septuagintas no quiere decir llamadas afuera quiere decir asamblea quiere decir que aquí no estamos hablando de cómo se llama cómo etimológicamente se entienden las cosas sino el uso de la palabra y el entendimiento de la palabra dentro de su contexto y dentro de su contexto que es el coal hebreo que eran los hijos de Israel la misma asamblea no es interesante entonces pero ahora vas allá de esto mira cómo cómo entendería antes de continuar con esto yo quiero hacer un paréntesis aquí quiero hacer un paréntesis quiero verdaderamente que tú analices esto porque aquí vamos a tener a un representante de la iglesia evangélica que es el señor Nestorio Gutiérrez con una afirmación ya viene aquí con una afirmación no 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 vaya a hacer programas en su canal Gutiérrez aquí no lo queremos si vas a entrar vas a debatir conmigo la salvación por fe sola usted tiene aquí una deuda moral con el pastor Ángel después que usted sale de esa deuda quizás yo lo pudiera pasar pero del resto no vaya allá a buscar gente en su canal usted tiene 180 mil suscriptores vaya para allá una pregunta aquí dice o sea que el entrevistador Milos y este en este video defienden a Núñez o sea aquí él puede responder aquí Mario porque él está aquí él está aquí Jairo está aquí cápsulas aquí cápsulos eso es lo que yo cómo se llama sí claro defienden a Núñez defienden a Núñez claro que sí vamos a ver al señor Nestorio Gutiérrez aquí escuchen esta atrocidad de este señor yo quiero que ustedes escuchen esta barbaridad de Gutiérrez verdad porque esto lo dijo Gutiérrez y yo quiero que ustedes lo escuchen vamos a escuchar esta barbaridad del señor a mí me gusta cómo te ves ahí a mí me gusta cómo te ves ahí Ángel escuchen esta barbaridad y yo quiero que ustedes lo escuchen atención hay muerte en la olla de Yepet Fernández con el doctor de Gutiérrez un pan de negrano yo quiero que este expediente herético quede aquí grabado y lo vamos a repetir estas son las atrocidades de Núñez de Núñez de Gutiérrez y este tipo es un falso pastor pastor Cristo dejó de ser hombre pero no es su naturaleza pero no es su naturaleza escuchen esto este tipo está mal del cerebro este tipo está de charlatán escuchen aquí están los defensores del cristianismo del evangélicanismo el señor Gutiérrez y el señor Hernández aquí lo que Gutiérrez dijo le traumó el cerebro al señor Yepeto Hernández le traumó el cerebro porque esto es ininteligible totalmente escuchen este balbuceo incoherente del nestoriano Eduardo Gutiérrez es un de leyenda es un de leyenda es un de leyenda evangélica mire no va a poder experimentar la muerte entonces no 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 ok ese es el punto no 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 yo no yo no creo la boca Yepeto y le dice cállate yo lo voy a explicar a ver vuelve repito la persona divina experimentó la muerte al cien por cien por cien por ciento pero voy a terminar de dejar el vídeo para sus consideraciones y demás fines pertinentes para que luis me dé su opinión de esta atrocidad de este señor que han metido la mala yo lo voy a explicar y este hombre lo ha dañado la persona divina experimentó la muerte al cien por ciento pero no murió o sea yo no sé con qué se puede comer este tipo de abominaciones y afirmaciones yo quisiera que luis joel nos dé su opinión verdad ya que ya porque este señor gutiérrez se ha autoproclamado defensor de los evangélicos y este señor lo que está defendiendo es a nestorio entonces claro este tipo es un defensor de nestorio y por supuesto que yepeto ha dicho que el verbo en la durante la encarnación era una persona divina pero que no era una persona humana en simultáneo no o que la misma la misma y única persona no era divina no era tanto divina como humana debido a la comunicación de propiedades de su naturaleza sino que nada más era una persona divina pero que tenía características humanas no al estilo claro un doseta total que él tenía una apariencia un atributo pero no era en realidad un hombre entonces aquí tenemos un doseta nestoriano que es hernández y tenemos un nestoriano que ha dicho que la persona divina el verbo experimentó la muerte pero no murió joel que cómo es eso de que la persona divina experimentó la muerte al cien por ciento pero no murió o sea si hay alguien divino si hay una persona divina que experimentó la muerte al cien por ciento pero no no murió entonces qué persona murió la divina no fue y y ese es el milagro que cómo se llama que dios dio su vida dice según en primer timoteo dios y también en hecho dice que por la sangre de dios es que nosotros somos salvos entonces jesús es dios y si dice que por su sangre murió jesús murió en la cruz murió es que ese es el misterio y aún y por eso dice en primer timoteo capítulo 3 dice pablo de que es un misterio nosotros no entendemos así que simplemente aceptemos la cosa no empezamos a darle tantas vueltas que no experimentó la muerte pero no murió bueno vamos a concederle que hay una persona divina que experimenta la muerte al cien por ciento pero si usted la experimentó al cien por ciento cómo es que no murió exacto eso no lleva a la otra una cosa no lleva a la otra el tipo está diciendo que el verbo experimentó la muerte al cien por ciento si experimentar la muerte al cien por ciento no es morir entonces qué es pero vamos a suponer que tenga una pieza de razón y que al final no murió ok entonces qué persona murió exacto no murió una persona divina según gutiérrez entonces que nos diga qué persona murió una persona humana ahí está el historianismo o estoy equivocado y si murió y si murió solo el humano entonces el humano se puede puede morir por sus pecados solito solito entonces es que es el problema eso tienen ellos tiene que ser cien por ciento dios cien por ciento hombre el que muere porque porque si no porque si es cien por ciento dios entonces cómo se llama el humano no ha pagado y si es cien por ciento hombre entonces el humano puede pagar sin la necesidad sin la necesidad de dios entonces no tiene que ser las dos cosas y eso la iglesia lo ha sabido desde eso ya lo había dicho anselmo no eso ya lo había dicho anselmo de cantorveria en el año 1000 adelante porque dios hizo hombre y hay cordeos humus y ahí él él ahí habló habló de eso entonces no sé por qué estos personajes siguen es como que si como que es cierto de que uno tiene que irse a las fuentes primarias pero las fuentes primarias por eso que también está la cosa de que no solamente la el la gramática de greba ayuda si uno tiene que saber las las creencias de todos ellos entonces es bien bueno aparte es chistoso ustedes se reían y yo también me reí los y lo sentí mucho pero es que no hay forma de no reírse de la salvajada de este señor y aquí yo quiero que tú lo escuches nuevamente vamos a terminar de allá otra vez sí sí vamos a escuchar lo aquí vamos a terminarlo persona divina ya este tipo lo ha reconocido fue muerto una sola vez en la carne vamos a verlo aquí esa persona divina es el que no diga que el verbo la persona divina experimentó la muerte al cien por ciento alguna duda de que la persona divina experimentó la muerte al cien por cien leo defina lo que quiso decir este tipo tradúzcamelo la persona divina experimentó la muerte al cien por ciento que quiere decir eso o sea que la totalidad de lo que es el experimento de la muerte cristo lo experimentó pero a pesar de que experimentó la muerte en su cien por ciento el acto de la muerte nunca le ocurrió entonces la persona que muere no sería acaso experimentar la muerte en su totalidad y él experimentó esta muerte porque le dio padres primeramente padres tus manos encomiendo mi espíritu y luego ocurre lo que es la separación del alma del alma del hombre con su cuerpo vamos a escuchar este hombre y este hombre dice no experimentó la muerte al cien por ciento pero no murió no 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 yo no yo no 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 yo no creo eso y a ver vuelve respeto la persona divina experimentó la muerte al cien por ciento pero no murió bueno lo dijo dos veces entonces esto es motivo de anatematismo o este es este este hombre es un anatema o no es un anatema es un enemigo del evangelio de nuestro señor o no es un enemigo del evangelio de nuestro señor se ha unido a una campaña de resurrección historiana o no se ha unido a núñez en una campaña de resurrección historiana adelante yo yo lo que yo lo que creo como se llama que no solo bueno no no seamos tan malos con 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 eduardo a mí me cae bien a mí me cae bien eh pero no solamente es 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 nuestro organismo sino que también es falta de lógica eduardo de vos estás viendo ahorita si vos te pasas la calle eh y te pego un auto te 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 cómo se llama te arrasa el auto o no te arrasa bueno pero supuse que lo arrasa al cien por ciento pero no lo arrasa exacto me arrasa al cien por ciento una locura entonces 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 si yo yo esto bien como se llama bien preocupante porque si eduardo aplica eso a toda su vida vamos a ver arrasado eduardo lo vamos a ver ahí como estampía en una calle en flor allá en texas donde está viendo no yo yo no sé pero pero eso lo que y mi punto es este de que son bien ligeros aplicar que puedo otro puedo que atropelle pero tal vez no dice de aplicar esas cosas a la vida si si ellos aplican la forma como como aplican lo que hablan con Jesús a la vida práctica ellos se mueren ellos se mueren esa lógica no 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 va pero a Jesús si se la pueden aplicar a las a las cosas que tienen que ver con la vida eterna no tienen reparo de aplicar de aplicar ese modo de pensar pero a su vida no a su vida no ok si si cómo se llama si ellos dan cien por si ellos dan cien dólares para 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 digamos o dan quinientos dólares por un teléfono pero no de quinientos dólares pero ya el dinero ya no está en tu mano lo diste o no lo diste pero pero si quieres aplicar la 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 esa forma de pensar a no lo nunca lo va a aplicar para su vida pero si lo va a aplicar para Jesús sí claro para mí para mí es lo mismo es lo mismo que ellos critican eh Eduardo no tanto pero pero que Will y toda esta otra gente critica acerca de la gente de que de ayer estaba hablando Will acerca de defendiéndose que cuando Yesenia Ten le quitó un vídeo cuando ella dijo de que para tener él mismo dice yo me acuerdo de eso que para tener victoria en x año no me acuerdo si el año pasado antes pasado no sé cuándo hay se tenía que ungir una piedra para tener eh victoria bueno la mujer quitó el vídeo o o o o o o editó el vídeo y Will eh canta victoria porque porque la mujer se tuvo que callar pero cuando Will se le apunta a él que él está diciendo una herejía pone el grito en el cielo y dice que me están atacando o o cuando apunté yo a la herejía de 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 Núñez Núñez bajo ataque momento y Jesús a donde pinta aquí exacto Jesús a donde pinta o sea él está defendiendo hombres él tiene sus ídolos pero Jesús a donde pinta o sea eh Núñez puede decir la la barrabasada más grande del universo de 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 Jesús y si Luis Joel o Calvino o Lutero o algún padre de la iglesia o algún concilio dice no cuál es el vídeo de Will el hermano es fiel y está siendo atacado momento tenemos una fe histórica o tenemos una fe de celebridades eso es lo que yo estoy llamando ahora Luis eh yo quisiera que sigamos aquí con el vídeo y que veamos cómo este señor Jairo sigue leyendo y vamos a ir un poquito más abajo vamos vamos a ir al segundo párrafo porque él va a comenzar aquí en el segundo párrafo después de madre ¿verdad? y yo quisiera que prestáramos atención un poco para que tú no puedas dar tu opinión sobre esta armazón ¿verdad? y y y cómo cómo tratan ellos de disimular de encubrir de tapar lo y de defender lo indefendible vamos a escucharlo pero María no es la madre de la segunda persona de la eternidad porque un ser eterno no puede tener madre la definición de eternidad es sin principio ni fin y la eternidad de Jesús ha quedado claramente demostrada. Páreme eso ahí la eternidad de Jesús línea 2 la puedes leer allí Luis la eternidad de Jesús ha quedado claramente demostrada ok se supone que este Jesús cuya eternidad ha quedado claramente demostrada tiene que ser la segunda persona de la trinidad de la trinidad de la cual María no es madre en el párrafo anterior es correcta mi percepción lo tremendo es esto de que Jesús cómo se le conoce a la segunda persona de la eternidad en la eternidad no 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 sé si me captas aquí él dice aquí en la segunda línea del segundo párrafo la eternidad de Jesús ha quedado claramente demostrada ok este Jesús que tiene eternidad y que es eterno tiene que ser la segunda persona de la trinidad de quien María no es madre en el párrafo anterior exacto exacto pero a la vez María es la madre de Jesús o sea hay dos Jesús uno que si es eterno y otro que no y el otro que no es eterno exacto esa es la atrocidad que está diciendo este señor corrígeme si es que mi percepción está equivocada no 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 está bien porque si lo que estás haciendo es siguiendo el argumento de él eso lo que estamos haciendo siguiendo el argumento y estamos viendo las repercusiones del argumento si está equivocado o no y el problema es este de que cuando él dice la eternidad de Jesús aún ahí es impreciso en su forma de hablar porque el término Jesús o el nombre Jesús eh cuando el señor se le presentó a Josué en el libro de Josué estás cogeres de nosotros o de nosotros a Jesús ahí no se llamaba Jesús el nombre Jesús se toma hasta que el ángel lo da y le llamarás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo ahí es donde empieza el nombre de Jesús antes de eso le tenemos que decir el cumplimiento de Isaías 7 14 sí sí antes de eso tenemos que referirnos al hijo a la segunda persona trinidad que el hijo y aquí es donde viene ya el de lo que vota es el tropezadero de Núñez una debate bien tremendo ahora el hijo es Jesús en el hijo se le dice ahora Jesús encarnado se le dice ya al hijo eso entonces es eterno igual no hay divisiones como él quiere hacer el que quiera hacer la división aún pero es un problema de redacción o es un problema doctrinal porque cualquiera pudiera yo no creo que sea problema yo no creo que sea problema de reacción el hombre no se supo explicar bien pero es que pero es que esto es alarmante como no lo ve Luis como un problema esto no es nada porque no es solamente cualquiera puede escribir un libro pero no todo mundo puede editarlo hay que saber escribir redactar y hay que saber aparte editar es un problema doctrinal o es un problema editorial adelante eso es un problema de raíz en Núñez porque porque Núñez al escribir esto lo escribió en 2018 él pudo él él al ser apuntado este error que es un error es una herejía que que si se le se le se le chispotea por decir a preocupar el 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 lenguaje del chavo se le chispoteó se deslizó lo que sea tuvo una laguna mental que la puede tener puedo pude haber dicho después miren hermanos en este este pasaje en este pedazo de mi libro no me expliqué bien espero poderlo arreglar en una segunda edición pero no que es lo que él ha hecho en twitter porque y hace dos años porque me y aquí es donde Jairo aquí es donde él mencionó eso pues Jairo las cosas porque yo 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 le escribí a Jairo Jairo el que empezó el relajo fui yo bueno Esaú Mejía fue el que le preguntó pero el que lo confrontó originalmente después de eso fui yo bueno hermano usted lo que está diciendo es en nuestro organismo usted no puede hacer esto y otras personas también que otros que son estudiantes y otros que ya tienen ya ya son egresados como yo le dijimos lo mismo bueno a mí a mí me a mí me bloqueó esa fue la última porque Núñez hablaba conmigo antes pero Núñez también tiene es problema de si ustedes creyeron que la pandemia era cierta o no es cierta no es no es el punto ahorita pero cuando empezó la pandemia Núñez epidomólogo epidomólogo decía de que no existía que era un simple que era una simple catálogo epidemiólogo que era un simple epidemiólogo era un simple epidemiólogo 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 ok perfecto el epidemiólogos epidemiólogos ok en inglés para para mí hay cosas que es mejor decirlas en inglés el punto es este él decía que no que era un como se y como 20 mil personas habían muerto de catarro en eeuu así que eso esto no es nada decían Núñez si ustedes se fijan cambió y yo le dije esto no es eso usted está equivocado bueno a los meses Núñez salió en la pública en la en la república dominicana dando consejos para taparse la boca para ponerse porque esta es una cosa el hombre son precipitados son precipitados en el acto y en el habla y gracias a dios que cambió entonces yo mi llamada Núñez es este hermano arrepiéntase y rectifique no le lo único que le va a costar es que no se viera el infierno porque si no usted va usted está apoyando nuestro hermano luis quiero que escuchen la explicación para que da el señor pérez millos porque yo vi algunas tarugadas del señor pérez millos yo no yo no soy muy disfrazador del lenguaje yo digo que estos son unas tarugadas de este señor samuel y la gente se molesta con el pastor ángel por la franqueza mía pero es que yo no puedo andar alcahueteando este tipo de sinvergüenzura porque y que y quiero que la gente sepa que el problema aquí es doctrinal aquí a mí no me interesa ni la vida de núñez ni la vida de pérez millos ni la vida de graham ni la vida de jairo no 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 aquí esto es un problema doctrinal nosotros estamos atacando aquí los argumentos falsos de esta gente nestoriana y si no son historianos bueno vamos a ver si estas afirmaciones de este señor son verdaderas vamos a continuar aquí el consejo que se reunió espeso en el año cuatrocientos treinta y uno habló de que maría fue la portador de dios teotocos pero no la madre de dios en ese caso sería mater pero una interpretación errónea de esta verdad ha dado lugar a que maría ocupe un lugar preferencial sobre muchos mortales hasta el punto que hoy la ven como intercesora y hasta como corredentora es el libro que tiene en pantalla de 2018 jesús el nombre que desafió al mundo y confronta tu vida por forma mejor man en español página 34 hermano yo le pasé la nota le pasé la nota y entonces mi pregunta es la siguiente nota que acabamos de leer de ese libro es compatible bíblica históricamente tiene errores en historiana herética y vuelvo a la nota por si lo necesita bueno dios me libre de decir que el doctor miguel núñez a quien admiro y y que es un hombre bíblico 100% puede ser un hereje en una definición de cristología quiero decir en primer lugar que efectivamente jesús es el nombre del hombre que es la naturaleza humana de la segunda persona ahí está la primera pero cómo se llama pero lo que dice que no quiere que no quiere que lo salve que no quiere decir nada bueno es que sí es que es que es la cosa lo voy a repetir déjame retrocederlo los cuatro segundos porque te fuiste no no me fui a calentar el café pero quiero no 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 quiero quiero aquí que tú escuches esto del hombre ya va aquí aquí efectivamente jesús es el nombre del hombre que es la naturaleza humana de la segunda persona de la trinidad jesús es el nombre del hombre de la naturaleza humana de la segunda persona de la trinidad o sea que jesús es el nombre de una de una naturaleza y no de una persona ya va ahí está la cosa ahí empiezan los problemas ya vaya va aquí perez millos se ha unido a nestorio y a núñez y con y quién es este jesús cuya eternidad ha sido demostrada también le pusieron por nombre jesús a la segunda persona dos jesús antes antes de la antes de que el problema es esto yo creo que él trató de hacer también decirle en la encarnación y esa es la confusión que muchos tienen que que mucha gente piensa que jesús existía en el como jesús como lo conocemos nosotros desde desde la eternidad y no es la encarnación que nosotros por eso dicen colosenses es la imagen del dios invisible él se encarnó es el icono el icon de dios ahí donde lo conocemos yo lo que objeto lo que objeto ahí es lo otro lo que dice antes de acerca de su acerca de su que no quiere atacar a que dios les como es que dice que dios eso es lo que que dios le guarde por qué y por qué y por qué y por qué por qué lo tiene que guardar en pablo pa pablo no tuvo ningún problema de decirle a pedro lo que era que era hipócrita que era condenar y por qué ahora samuel le tiene miedo miedo a de llamarle a núñez lo que es que está enseñando un error pero a mí me parece si esto a mí me huele esto a nestorianismo porque este señor está diciendo que jesús es el nombre de una naturaleza humana cuando dice que perfectamente la doctrina enseña que el sujeto último una persona a quien se le pone el nombre es la persona entonces como este señor va a decir que jesús es el nombre de una naturaleza este señor es un sinvergüenza este señor es un historiano mira yo lo voy a retroceder a dos diecisiete yo quiero que tú escuchen la declaración herética y nectoriana porque ya no es sólo núñez es pérez millos también mire el lugar que efectivamente jesús es el nombre del hombre que es la naturaleza humana de la segunda persona de la trinidad es el nombre del hombre que es la naturaleza humana de la segunda persona o sea que jesús es el nombre de una de las naturalezas yo quisiera yo quisiera quizás yo he hablado con con la editorial para un posible quizás cuestionamiento de esto a él porque porque si en realidad no sé si pero bueno según jairo y jairo a andar por acá aún él le mandó esto de antemano o sea que él tuvo tiempo para pensar lo que iba a decir claro y si y si esto salió de la y si esto salió de la boca de él digo yo que que feo que no lo pensó bien o no sé qué horas era en España o o como dijiste quizás necesita retirarse o no no sé en realidad no sé en realidad yo no me da no sé qué decir que este señor lo hace intencionalmente pero 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 del principio él dice que él no quiere atacar al hombre y por eso y vuelvo a repetir lo que les dije al principio hace unos cuantos tiempos que ustedes muchos de ustedes no estaban acá dentro de la academia evangélica de habla hispana mucha gente tiene pánico de atacar a Núñez porque pueden perder sus trabajos entonces atacar a Núñez quiere decir que la gente ya no va a llegar a su canal la atacar a Núñez quiere decir que no van a vender ese libro atacar a Núñez no y por qué no porque decir miren Núñez dijo este error yo lo voy a corregir ojalá que el hermano pueda leer el libro y en su segunda edición torrija su error eso es todo lo que tiene que decir todo lo que tiene que decir nada verdad bueno si es que era un error si es que era un error de redacción o de editorial pero yo no creo yo no creo sí porque yo no creo porque porque como mencionamos anteriormente en twitter él en twitter y en otros lugares le han dicho lo han confrontado de que él enseña en este organismo que es lo que él hace él no él dice y ahí dice porque dice el concilio que se reunió en éfeso en el año 431 habló de que maría fue la portadora de dios no eso eso es mentira eso es mentira y los padres apostólicos en ayer lo estaba leyendo yo lo puse por aquí que los padres apostólicos dicen otra cosa lo voy a traducir al español para 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 pero existen esas cosas también en español los padres apostólicos dicen totalmente lo contrario el pero eso es citar a los padres apostólicos y ahí es donde se va deshaciendo todo esta 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 maquinaria que han hecho ellos que queriendo hacer a la gente pensar de que los padres de que esto pasó en cómo se dice que el que en la que aquí lo tenía no sé si aquí en esta computadora en la otra en la otra aparece pero en apostólicos padres el 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 hombre el chef el chef que es el chef está está explicando todo y dice y dice ahí que 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 no que que madre de dios materteo como él dice aquí y materteo y esto y núñez sabe inglés así que si él sabe inglés y supuestamente ha leído todo esto y aún dice lo que dice entonces está mintiendo dice de que como sea que materteo y teótocos se usaban intercambiablemente porque el concepto de la palabra era el mismo era el mismo era el mismo es lo que está tratando son semánticamente equivalentes exacto el concepto el mismo etimológicamente es donde núñez está la que concibe y la que da luz la que concibe lo mismo pues es lo mismo es lo mismo la que da luz exacto esa está la cosa la que da luz y que tenemos dos genitivos de origen dos genitivos de origen hay dos genitivos de origen allí escuchen dos genitivos de origen en no aquí no es la palabra sino me voy a ir a dos textos bíblicos clave dos genitivos de origen verdad número uno génesis 3 15 pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella y ese genitivo en la septuaginta griega la simiente de ella la espermatos de ella en el hebreo es la será en la semilla de ella el des el descendiente de ella el hijo de como lo quieran tomar como cualquier traducción que le den es de ella y eso es un genitivo de origen ve que demuestra la vinculación y el nexo que hay en que jesús tomó su humanidad de maría y en segundo lugar está cuando el isabel le dice bendito el fruto de tu vientre y eso es otro genitivo de origen que procede de tu vientre de tus aparatos reproductores genitales femeninos y tendríamos otra otra situación no porque hay otros que dicen que maría simplemente fue como una tubería por donde jesús pasó sí que es otro problema más y que no tomó nada de ella pero 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 vamos a ver aquí quisiera que escucháramos a samuel nuevamente porque él tiene muchas más herejías que decir dijo tantas herejías en tan poco tiempo que yo no sé si fue que samuel pérez milos no se preparó no sé si fue el que ya tiene que jubilarse no sé si fue que lo tomó deportivamente y pensó que nadie iba a ver esto pero aquí esto tiene que ser denunciado vamos a escuchar después de la encarnación por tanto cuando se habla de jesús se habla de la del verbo eterno de dios hecho hombre del verbo eterno de dios hecho hombre pero usted dijo ahorita que cuando se hablaba de jesús solamente era el nombre de la naturaleza humana del verbo ahora ya no es el nombre nada más de la naturaleza humana ahora es el nombre del mismo verbo con naturaleza humana bueno cuál de las dos es verdad cuál de las dos afirmaciones de este señor es verdad la primera la segunda la segunda suena mejor la segunda suena mejor pero pero yo creo que él está escucha tres doritos antes jesús era el nombre de una naturaleza tres dos tres doritos después jesús es el nombre del verbo más la naturaleza ese es el problema yo 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 lo que yo lo que creo que lo que él está tratando de hacer es excusar excusar a núñez y él está tratando de encontrar el lenguaje para hacerlo y haciendo eso se condena el solo se condena el solo haciendo eso se condena el solo y eso es tremendo eso es tremendo es cierto que uno tiene que dar la vida por los amigos pero pero no es que llegar hasta ese punto o sea que usted acompaña a núñez ya y a perismillos hasta la puerta del cementerio pero no es capaz de entrar con ellos yo no yo 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 si vos quieres entrar ahí donde está caliente no 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 el hedor a muerte es inaguantable dice manfred cruz y no y aquí dice aquí dice blad dice dice blad blad dice aquí cre cayó en el molinismo no molinismo aún no no el molinismo nunca ha sido condenado en en ninguno de los concilios económicos porque no ha habido para para eso pero lo que sí cayó craig william craig él mismo lo dice y lo puso en vídeo del mismo se dice él solo lo que él es un veo apolinarista eso es lo que dice william craig wow ya pero escuchar aquí a perez millo y que lo siga dando sus opiniones no olviden suscribirse al canal no olviden darle like bendita sea la gloria del señor y vamos a seguir escuchando a perez millo dije hace un momento no tenía en cuenta esta nota que dios se encarnó en maría es decir la segunda persona de la deidad el verbo de dios desciende al seno de maría para que sobre esa persona divina se elabore se construya se genere lo que es la naturaleza humana que iba a ser al hombre alumbrada y este es jesús de nazaré ya va que iba a ser alumbrada y este es jesús de nazaré cuando él dice este quien es el antecedente del demostrativo este la naturaleza que está siendo construida o el verbo sobre quien está siendo construida la naturaleza porque el lenguaje es muy ambiguo cuando él dice sobre este sobre este se construya verdad entonces es como muy ambiguo el lenguaje entonces bien ambiguo bien ambiguo es una verdad bíblica incuestionable pero 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 no ya lo cuestiona pero no lo cuestiona no pero no ya lo cuestiona lo cuestiona entonces yo no sé lo está defendiendo lo lo está o lo está suavizando si es como cuando es como cuando uno va o es como cuando uno va al dentista va y antes me acuerdo cuando era niño nada le ponía le ponían a uno en la anestesia de una sola vez ahora no ahora le ponen una cosa un gel y ya hay veces que ni siente uno cuando pero eso es lo que está haciendo aquí pérez es lo que está haciendo aquí le está poniendo aquí miren él es hereje pero miren aquí aquí los pero no tan hereje pero no tan hereje porque no yo lo salve Dios Dios lo cuide de que no vaya a decir eso la naturaleza humana en relación con Dios esa naturaleza humana es la naturaleza humana de Dios es la naturaleza humana de Dios por tanto cuando María visita a su prima Elizabeth ella dice que tengo yo para que la madre de mi señor venga a mí yo creo que aquí se acaba de meter un escopetazo el mismo en el pie se acaba de autofusilar a menos que él quiera usar el término de manera reducida pero la madre de mi señor verdad obviamente tiene que referirse en su totalidad a la persona del logos porque solo hay un señor tú señor en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán más tú permaneces como un vestido los envolverá y como un vestido serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no acabarán entonces como él es el mismo y el señor siempre va a ser el mismo sea antes de la encarnación sea durante la encarnación o sea después de la encarnación él es el mismo tú eres el mismo y lo vuelve a decir hebreos tú eres el mismo entonces la pregunta que subyace delante de nosotros es la siguiente en el vientre de María ya encarnado el señor era el mismo pero si era el mismo como es que ahora tenía madre según elisabeth por el espíritu santo el hecho de tener madre significó que él no siguiera siendo el mismo claro que era el mismo claro que él porque él absorbió absorbió la humanidad no no que uno se se desolvió la 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 divinidad para hacerse humano a mí me gusta lo que dice aquí daniveta en los comentarios dice samuel pérez en su comentario no testamento habla de maría como la madre del hijo de dios encarnado dice una cosa en un lugar y después en otro lugar dice otra mezcla los términos definiciones hay esto va a tener que ser estudiado a mayor profundidad excelente dani ya ya me has dado un dato yo tengo aquí todos los comentarios de él y ya le vamos a meter la linterna de jehová para escudriñar si tenemos que escudriñar a pérez millo porque yo creo que esto ya esto es como una liga de villanos que está siendo expuesta de la liga de los villanos luís y esta bomba estaba ocusta yo yo lo que digo de cómo se llama de que supuestamente jairo bueno como jairo dijo que le dieron que le dieron tiempo le mandó la le mandó la pregunta y todo eso y no la ha podido responder bien porque la pregunta es esta está correcto en uñas en su en lo que está diciendo y él dijo primero que no quería criticarlo que no quería condenarlo de hereje y por qué no va segundo está haciendo ambiguo lo que en otros lados ha dicho claro para defender a núñez ok entonces eso es lo que ahora nosotros estamos estamos llamados a hacer a defender a la gente a capa y espada a capa y espada para cómo se llama para que ellos puedan salir inmunes de las herejías que dicen sólo porque son grandes siervos no que gran siervo es ser fiel a cristo y a sus enseñanzas o qué es lo que está pasando ahí o el anticatolicismo que tienen es lo que lo que lo que lo que dicta su teología que es lo que está pasando aquí en el en el evangelicalismo pues en el supuesto evangelicalismo porque porque esta gente son evangélicos después de estar diciendo semejantes cosas y ese es el problema y desgraciadamente cuando a mí me cuando cuando a mí me dicen que los católicos los católicos están usando tu video para tocar a los evangélicos y este video y este video de este segmento de la entrevista Jairo ha dado grasas ha dado que hablar a los católicos más de lo que yo he podido decir en mi vida y por qué no dicen eso de 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 estos de estos dos señores no ya no estaba aquí si no ya no estaba ahí pero estaba ahí en 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 su en su encarnación del libro y pérez milos está ahí hablando y los dos nos dejan y los dos nos dejan a nosotros evangélicos como tontos uno de dos ellos son evangélicos o mal representan mal los evangélicos o no tienen los pantalones para defender la doctrina cristiana o qué pasó porque ahí si yo lo tengo que decir por qué no se tienen los pantalones para decir miren y van a ver el video donde will graham dice a condena a todos los que no creen teótocos él mismo lo dijo ahora ya cambió ahora ya la ya 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 cantó de otra forma pero él dice categóricamente quiero hacerte una pregunta quiero hacerte una pregunta incómoda yo sé que el pastor ángel no es santo la devoción de mucha gente porque mi forma cruda de decir las cosas a la gente no le gusta ellos quieren que yo suavice y todo pero este cúmulo de nestorianos son tus hermanos en cristo luís y o no no siendo que no son tus hermanos no pueden serlo no porque no porque no porque creen otro cristo pues creen un cristo de que yo no sé cuándo esto esto es otro jesús del que dice pablo pero si se os predica otro jesús bien lo toleráis otro espíritu es otro jesús y es otro espíritu sí o no adelante eso es lo que la eso es lo que la iglesia ha creído siempre que el el aquellos que eso es lo que enseña plutero eso es lo que enseña calvino y calvino aquí en la aquí está dice yo no lo digo cuando dije porque ahora van a sacar y van a decir luís joven dijo que no son hermanos no lo digo yo lo dice juan calvino que son que son donde lo dice segundo libro segundo libro capítulo 14 tienes la cita exacta tienes la cita exacta espérate pues si lo estoy buscando ustedes están todos como se llama es que son bastantes son bastantes definición de la naturaleza respecto a la información que el vero fue hecho carne estoy en el capítulo en el libro 2 capítulo 14 ya va sección 1 de la religión cristiana ya va aquí está ya va en qué libro ya va libro 2 capítulo 14 aquí lo que yo lo tengo aquí por eso te lo estoy preguntando libro 2 capítulo 14 y ahí empieza calvino hay bastante que hablar sí libro segundo hay bastantes como se llama ahí calvino explica como dos naturalezas como dos naturalezas constituyen la persona del mediador así se titula aquí está sí mira y dice en la sección 5 en la sección bueno en la sección empieza a hablar ya en la en la en la sección 4 empieza malos espíritus inquietos y desquiciados no hay otra cosa que no revuelvan toman los atributos y propiedades de la humanidad para deshacer la divinidad y la viceversa y viceversa y los que pertenecen a ambas naturalezas en cuanto están unidas ya y no convienen ninguna de ellas por separado para destruir déjame ponértelo aquí ya te lo voy a poner aquí tranquilo no hay problema el patronaje lo tiene aquí no seamos así mira aquí te lo voy a poner mira aquí está mira aquí está pero no hay nada que los espíritus ya vaya te lo voy a poner bien bonito aquí te lo voy a poner aquí te lo voy a poner en amarillito para que tú lo puedas leer también desde aquí y los hermanos y aquí está y aquí está mira el espérate el que párrafo dice en el párrafo uno dos tres cuatro ahí dice al final una cosa que a Núñez si él es calvinista dice que él es calvinista que aquí que allá dice un doble Cristo aquí está para que estén un doble Cristo ahí está ahí está lo que le pusiste ahí aquí está pero pero no hay nada que los espíritus furiosos y frenéticos porque esta es la segunda edición no puedan confundir se atan a los atributos de la humanidad para destruir su divinidad y por otro lado sobre aquellos de su divinidad para destruir su humanidad mientras que aquellos que hablados conjuntamente de las dos naturalezas no se aplican a ninguno los emplean para destruir a ambos pero que pero qué más es esto para sostener que Cristo no es hombre porque él es Dios ni Dios porque él es hombre y ni Dios ni hombre porque ambos son a la vez Cristo por lo tanto como Dios y como hombre posee naturalezas que están unidas pero no confundidas concluimos que él es nuestro Señor y el verdadero Hijo de Dios incluso de acuerdo con su humanidad aunque no por medio de su humanidad porque debemos alejar de nosotros la herejía de Nestorio quien presumiendo de diseccionar en lugar de distinguir entre las dos naturalezas ideó un doble Cristo no seguí 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 hasta el final esta gente está en vez de distinguir no 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 pero seguí seguí ok pero vemos el próximo sigo aquí sigo aquí ya va déjame ponerlo en amarillo para que los hermanos puedan tenerlo aquí hasta el final del párrafo voy a poner ahora la otra parte de verde aquí está pero vemos las escrituras protestando aquí está si un doble Cristo mírenlo ideó un doble Cristo pero vemos las escrituras protestando en voz alta contra esto cuando el nombre de Hijo de Dios se le da al que nace de una virgen y a la virgen misma es llamada la madre de nuestro Señor o también la madre de Dios si aquí está eh no no tiene también debemos tener cuidado con la fantasía insana de Éutico no sea que cuando demostremos la unidad de la persona destruyamos las dos naturalezas los muchos pasajes que ya hemos citado en los que la divinidad se distingue de la humanidad y los muchos otros pasajes que existen a lo largo de las escrituras bien pueden detener la boca de los más polémicos dentro de poco agregaré algunas observaciones que aún eliminarán más esta ficción por el momento un solo pasaje será suficiente Cristo no habría llamado templo a su cuerpo si la divinidad no hubiera habitado claramente en él por lo tanto como Nestorio había sido justamente condenado en el concilio de Éfeso también lo fue Éutico en los de Constantinople y Calcedonia no siendo más lícito confundir las dos naturalezas de Cristo que dividirlas y le dé la primera línea el número 5 y le dé la primera de número 5 le podemos cambiar ahí un apellido y te más para bajito ya voy aquí ya voy aquí ya la voy a poner aquí un momentito déjame ponerle un ratito ya va aquí voy vamos a ponerle en amarilla bien bonito aquí está el papá de ellos Calvino pero en nuestra era también ha surgido un monstruo Miguel 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 Núñez quien por el Hijo de Dios ha sustituido un producto compuesto por la esencia de Dios el Espíritu la carne y tres elementos no creados primero de hecho niega que Cristo sea el Hijo de Dios bueno eso lo dijo Gutiérrez en un video que yo tengo aquí Cristo no es el Hijo de María Cristo no es el Hijo de Dios o sea por cualquier otra razón que no sea porque fue engendrado en el vientre de la Virgen por el Espíritu Santo la tendencia de esta distinción de las dos naturalezas que Cristo está algo compuesto de Dios y el hombre y sin embargo no debe considerarse Dios y hombre su objetivo en todo momento es establecer que antes de que Cristo se manifestara en la carne solo había figuras oscuras en Dios bueno más allá de todo esto pero aquí tenemos a Calvino condenando a Nestorio y condenando a los que efectivamente y condenando los algunos y condenando y esto es una sección solo estamos leyendo un pedacito condenando todos los argumentos todos los argumentos que Núñez que Pérez que toda esta gente está haciendo entonces y en la Concordia también está eso no lo tengo yo lo tengo no yo tengo aquí yo tengo aquí el libro de Concordia también aquí también el pastoraje está armado el pastoraje está armado con lo que tú menos piensas lo que tú busques lo puedo sacar del sombrero en el Concordat en el Concordat número 8 ahí habla acerca y lo si lo tenés si lo tenés en español mucho mejor lo vamos a ver si está por aquí libro de ya va libro de Concordia vamos a buscar aquí Concordia tranquilo que aquí el pastor Ángel lo que tú menos piensas lo puede tener ya va Concordia ya va Concordia vamos a ver si está por aquí señor ay aquí está en inglés The Book of Concord si eso es lo que pasa que solo en inglés lo he encontrado yo no aquí lo puedes no te preocupes que esto tiene traductor al español usted está no no ese claro yo también ¿cuál artículo? eso las sólidas declaraciones número 8 artículo las sólidas declaraciones el 6 y el 8 el 6 y el 8 condenan eso part 1 la primera confesión la segunda confesión la tercera confesión ya va están en las fórmulas las sólidas declaraciones ahí está en las sólidas declaraciones ¿cuál? en la 8 en la 6 y la 8 la 6 concerniente a la nueva obediencia no está la confesión de fe de Osburgo ya va apología de la confesión de fe de Osburgo será aquí en las 6 no no esa no es está en la en la Book of Concord Formula of Concord Solid Declaration ah las fórmulas las fórmulas ya va ya va ya va fórmulas of Concord Solid Declaration ya va ya fórmulas 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 Cristo la persona de Cristo la persona de Cristo exacto artículo 8 y ahí ya están los puntos ya están los puntos y esto es lo que dice esto es lo que supuestamente ¿en cuál? ¿en el 1? ¿en el 2? ¿en el 6? ¿en el 8? 2, 3 ajá pero en el 8 ¿pero qué aparte? no en el 6 es que son son cortitos son cortitos afirmatives ya va 10 12 15 16 17 18 no solo tiene 2 es que la pasa es que estoy buscando una que tenga porque estoy buscando estoy leyendo una traducción que no es como lo que yo he leído fórmula o concord Solid Declaration eso es todo lo que uno tiene que ver y bueno ya ya leímos a Calvino vamos a ver ahora vamos a leer aquí está la fórmula de concordia aquí está aquí está aquí está aquí está ya lo tengo aquí ya lo tengo aquí comprehensive aquí está la cosa aquí table contents aquí lo estoy viendo ya en la mera the person of christ estoy cabal en la bucoconcord.org aquí está y estoy y estoy viendo aquí aquí está míralo aquí míralo aquí vamos a ponerle un poquito más de tamaño a las letras aquí está aquí está vamos a cerrar aquí un poquito más acá vamos a abrir aquí el traductor aquí está mira aquí está mira estatus de controversia la santa cena principales puntos de desacuerdo la cuestión principal era si sobre la base de la unión personal las naturalezas divinas y humanas y también la característica de cada una están íntimamente unidas entre sí en la persona de cristo en realidad es decir de hecho y en verdad y en qué medida están últimamente unidas pero el 6 andate el 6 andate el número 6 el número 6 es el que toca esto más que el 3 el 6 vámonos al 6 article 6 aquí pero aquí dice desde el uso de la ley no esto no está no estás en lo correcto te voy a te voy a pasar el link es que ya me salí ya ya me salí bueno lo voy a pasar en el chat el link para que todos lo puedan ver bueno aquí pero aquí está la fórmula de concordia míralo aquí aquí dice alguien ah no 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 me deja no me deja no me deja por este cristiano no te preocupes después lo podemos buscar con más calma no hay ningún tipo de problema aquí dice Manuel dice madre es madre en sentido político al igual que José ¿cómo puede ser sentido político si él lo parió? qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad lo que está diciendo no puede ser bueno la cosa está los esto lo va a encontrar en la en los cómo se llama en los en el libro de concordia en la cómo se llama en en el en los cómo se llama en la fórmula de concordia en las las sólidas declaraciones número ocho donde el luteranismo donde el luteranismo declara que María es madre de Dios y eso es lo que el luteranismo ha creído eso es lo que los reformadores han creído y más tarde voy a grabar un video yo donde voy a poner qué es el dice no no entiende el significado del sentido político no en las sólidas declaraciones tú me hablas de las sólidas declaraciones ya no no ya encontré las sólidas declaraciones aquí están aquí están las sólidas declaraciones aquí está aquí está tranquilo tranquilo 9 10 11 y trae cuántas 12 13 12 pero la número pero la número 6 y la 8 la número la 6 y la 8 ya va primero la sólida declaración en el artículo 6 exacto eso es no no en el artículo 8 en el artículo 8 ok pero no pero pero artículo 8 parte 6 y 8 son las que hablan de eso parte 6 y 8 que hay 3 4 5 parte 6 aquí está nosotros creemos y enseñamos gálatas 4 4 esa romano 9 5 esa esa misma esa misma aquí está míralo véanlo obsérvenlo por eso el pastor ángel puede sacar cualquier sorpresa está preparado aquí está aquí está creemos enseñamos y confesamos que aunque el hijo de dios es una persona divina separada y distinta y completa en sí misma y por sí misma y por tanto era verdadera esencial y plenamente dios con el padre y el espíritu santo desde la eternidad sin embargo al mismo tiempo cuando llegó la plenitud de los tiempos gálatas 4 4 asumió la naturaleza humana en la unidad de su persona asumió 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 o sea que lo divino asumió no que lo lo humano lo absorbió no asumió por eso Dios no cambió escúchame pero es que la persona fue la que asumió la persona la persona asumió la naturaleza humana o el logos asumió la naturaleza humana en la unidad de su persona no de tal manera que hubiera dos personas o dos cristos sino que Cristo Jesús será en una sola persona al mismo tiempo Dios verdadero y eterno engendrado del padre desde la eternidad y un verdadero ser humano nacido de la santísima virgen como está escrito en romanos 9 5 de ellos los patriarcas según la carne viene el Cristo que es sobre todos Dios bendito por los siglos o sea que aquí al Cristo según la carne se le llama Dios bendito por los siglos de los siglos no sin distinción y sin desapego de su humanidad interesantísimo ahora vamos al 8 no al 8 vamos al 8 aquí a la parte 8 si lo que pasa es que no me había enfocado percatado eso tú estabas en la parte de las formulaciones sólidas aquí está también creemos y enseñamos y confesamos que como estas dos naturalezas permanecen sin mezclarse en su naturaleza y esencia y nunca dejan de existir cada una por tanto también retiene sus características naturales y esenciales y no las dejará de lado jamás en toda la eternidad ni las características esenciales de cualquiera de las dos naturalezas se convertirán jamás en características esenciales de la otra interesante ahí está ahí está sin mezcla que es lo que dice el concilio sin mezcla sin cambio sin división y sin separación eso es lo que dice el concilio eso es lo que dice el concilio entonces que dejen de estar diciendo si el 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 como se llama esto lo cree esto lo cree la iglesia esto es lo que nosotros creemos como como cristianos y ese es el problema con esta gente que esta gente no cree esto esta gente está condenada al lago de fuego si no se arrepienten de su herejía si no se arrepienten no dice en el aún aquí estoy en esta cosa para ti quiero ver la persona de cristo en el número 24 dice también en número 24 y aquí es donde saca el luteranismo si ves el 24 el luteranismo aquí saca su yo vos sos anglicano así que muchos anglicanos creen lo mismo que María quedó virgen para siempre bueno ese es otro tema de controversia pero menos menos comprometedor no porque pero no comprometedor pero pero si lo puedes poner 24 para que la gente vea para que la gente vea lo que dice ok 24 aquí mismo en el 8 si en el 8 si en el 8 si hay 24 en el 8 sección 24 exacto aquí está a causa de esta unión y comunión personal de las naturalezas María la Virgen Santísima no dio a luz a un simple ser humano ordinario sino a un ser humano que es verdaderamente hijo del Dios Altísimo como atestigó el ángel él demostró su majestad ya te mencionaron a vos ángel como atestigó el ángel él demostró su majestad divina en el seno de su madre pues nació de una virgen sin violar su virginidad por lo tanto siguió siendo verdaderamente madre de Dios y al mismo tiempo virgen si esta es la confesión luterana muy interesante entonces ahorita aquí Mencada está hablando ahí Calvino cree que es madre de Dios Lutero cree que es madre de Dios Suiglio cree que es madre de Dios todos los reformadores creían que era madre de Dios excepto su signo excepto su signo que era hereje entonces en la compañía de quien está esta gente en la historia de la iglesia tanto en la antigua como también en la en la en la reforma solo son los herejes solo son los herejes los que enseñan lo que están enseñando esta gente no están ni con los reformadores no están con la padre de la iglesia tienen que redefinir el término teótocos como portadores de Dios cosa de que en el y ahorita lo voy a poner también aquí es que tengo la cita exacta Ángel parece que Dios te tengo en Facebook porque por el Facebook ese que te tenía antes no te puedo encontrar Ángel García yo creo que te puedo por el otro Facebook Ángel García te lo voy a mandar está la otra Ángel García aquí está aquí está te voy a mandar un mensaje y te voy a mandar la cita de Philip Schaaf de los padres de la iglesia donde está allá te lo mandé ahorita donde está donde se habla acerca de de qué es lo que es teótocos y cómo estos personajes pobrecitos que no saben griego no saben bueno yo no sé latín pero griego que cuando dicen que no que eso no significa tal cosa momento sí significa el hecho de que vos no entendás es problema tuyo y por eso cuando y cuando me dicen vamos a debatir debatir que yo no voy a debatir que el agua moja yo no voy a debatir que Cristo es Dios porque es Dios y punto se acabó eso es lo que la iglesia cree fíjate que es interesante que aquí lo voy a colocar ya aquí lo tengo el excursus ¿verdad? el excursus sobre la palabra de la paz sí sí ha habido algunos que han tratado de reducir todas las grandes controversias teológicas no sé si puedo subirle a esto un poquito de no 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 está bien está bien yo lo veo sí aquí se ve un poquito más amplio sí ¿verdad? que han tratado este un excursus sobre concilio de Éfeso padre este es padre Nicenos y antes Nicenos sección 2 volumen ¿qué? 10 14 tercer concilio de Éfeso excursus sobre la palabra ceotocos ¿ve? ajá excursus sobre la palabra teotocos o ceotocos ha habido algunos que han tratado de reducir todas las grandes controversias teológicas sobre la Trinidad y la encarnación a meras logomayas y se han burlado de aquellos que podían perder su tiempo y energías en tales trivialidades por ejemplo se ha dicho que la diferencia real entre Arrio y Atanasio era ni más ni menos que un ápice y que incluso el propio Atanasio en sus estados de ánimo más plácidos y por lo tanto presumiblemente más racionales estaba dispuesto a mantener comunión con aquellos que diferían de él y que todavía rechazaban la homo pero por muy llamativas y brillantes que puedan ser tales observaciones carecen de todo fundamento sólido en verdad es perfectamente manifiesto que una persona tan carente de discriminación como para no ver la enorme diferencia entre identidad y semejanza no es alguien cuya opinión sobre tal punto puede hacer de mucho valor un historiador brillante no es necesariamente un historiador preciso y mucho menos necesita ser un guía seguro en cuestiones de etiología ok más para acá de definición teológica en cuestiones de definición de definición teológica y eso es lo que estamos aquí hablando dice aquí algunos escritores de indudable erudición protestante Fudge y Scratch en particular han hecho un intento similar de reducir la logomaquía a una logomaquía a una logomaquía la diferencia entre la fe católica y el nestorianismo pero como en el caso de Oseos también en el caso de Teotocos la palabra expresa es una doctrina más grande necesaria y fundamental de la fe católica no es una cuestión de palabras sino de cosas y la mente más inexperta en teología no puede dejar de captar la enorme diferencia que hay entre afirmar como lo hace el nestorianismo que un dios habita en un hombre con una personalidad humana propia distinta de la personalidad del dios interior y que dios asumió para sí la naturaleza humana es decir un cuerpo pero sin personalidad asumió una vez más asumió no que está cambiando dios no no y ahí no lo asume esto y ahí habla y explica todo esto cuando dice que lo asume sin personalidad es porque obviamente el logos va a personalizar esa naturaleza él va a permitir él la va a unir al núcleo de su persona y ahora esa naturaleza no es que va a constituirse en otra persona sino que subsiste en la misma persona y siempre va a ser una sola persona no hay dos entonces la persona humana y la divina es una y la misma persona obviamente entonces al final ya casi al final dice como al final dice como Liden Scott en su léxico inserta en la palabra teótocos como un adjetivo y lo traducen portadora de Dios y le ponen más especialmente teótocos madre dios de la virgen o sea que aún en griego no 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 tienen para donde para donde escapar o sea como yo como yo voy a a a debatir algo que es un hecho que ya fue debatido que ya fue debatido como puedo yo debatir que los aliados ganaron la segunda guerra mundial si ya la ganaron si mira fíjate pasemos al significado de la palabra habiendo recorrido suficientemente la historia de su uso el obispo person dice este nombre se utilizó por primera vez en la iglesia griega quien deleitándose con las felices composiciones de ese idioma llamó a la bendita virgen teótocos de allí que los latinos a imitación de ella llamaran a la virgen de y paran et de y genetrisen en el pasaje en el que las palabras perdón de y genetrisen en el pasaje en el que las palabras recién citadas son parte de una nota al pie de página dice por tanto de estos tres verdadera concepción nutrición y parto debemos reconocer que la bienaventurada virgen fue verdadera y propiamente madre de nuestro salvador así es frecuentemente llamada madre de jesús en el lenguaje de los evangelistas y particularmente por isabel como madre de su señor como también por el consentimiento general de la iglesia porque el que así nació de ella era dios los de y para el cual siendo un título compuesto iniciado en la iglesia griega fue resuelto en su parte por los latinos y así la virgen fue claramente nombrada madre de dios que más dice por aquí ahí sigue de la aquí está Lidl y Scott insertan la palabra teotocos como adjetivo y traducir llevar a dios y agregar especialmente madre de dios de la vida etcétera sería bueno explicar toda esta situación de lo que es la definición del término excelente excelente atijo excelente dato lo dice verdad si es una cosa para que la gente pueda ver para que la gente pueda ver perfectamente porque la cosa es esta de que cuando dicen es que es que teotocos no quiere decir madre de dios sino portadora madre sino portadora quien dice eso quien dice eso lo entendieron así los padres de la iglesia no lo entendieron así en éfeso no no porque nuñez nuñez tiene que cambiar el significado para que ajusta lo que él quiere exactamente exactamente muy importante y todo esto y todo esto se hace lo mismo entonces al leer el texto al leer todo esto es otra cosa entonces es bien es bien por eso digo yo es un falso dilema lo que sea para que vamos a debatir algo que se tiene que creer ya está debatido ya está debatido ya está debatido entonces entonces lo tremendo esto como empezó a decir que si que aún que aún el que el que defendió la trinidad en el lo que acabamos de leer el que defendió la trinidad en el 325 Atanasio aún podía tener un poco de comunión pero por último no pues al final no se puede tener comunión con gente así creen en otros cristos creen creen en otros y lo tremendo es esto de que y aquí y lo chistoso de todo esto que todos estos dicen que nosotros tenemos que rechazar esto por el por el catolicismo romano ajá sí y el catolicismo romano que es lo que hace 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 fiesta con todo esto porque ya ven que son y por porque los porque dicen ya ven que son herejes los protestantes miren lo que miren lo que están diciendo están defendiendo nuestro organismo es tremendo esto es tremendo de verdad que aquí no hay quien le ponga el cascabel al gato es muy interesante todo esto y y verdaderamente pues yo creo que esta gente vamos a terminar de escuchar aquí este señor Pérez Millos yo creo que aclara más oscurece más que lo que aclara esto todo es normal porque podemos intercambiar deidad y humanidad solo en la persona de jesucristo podemos intercambiar deidad y humanidad solo en la persona de jesucristo que intercambio es ese como deberían ser interpretadas estas palabras intercambiar deidad yo también yo no entiendo lo que pero aparte y sin la persona o unidas a la persona o sea como es la cosa como es ese intercambio o sea un ratico es dios y otro ratico es hombre y eso es lo que muchos creen que cuando jesús dijo una cosa lo dijo como dios otro ratico lo dijo como hombre eso es el apolinarismo ese es el jesús esquizofrénico un jesús esquizofrénico que tienen transformer un jesús transformer una locura una locura esto es decir jesús es un hombre sí naturalmente que sí pero jesús exige para sí lo que corresponde a la deidad sí porque porque es dios también ajá jesús es hombre jesús es dios ok sí bueno por tanto hasta ahí tenemos muy claro lo que el doctor nuñez está diciendo pero tenemos no no papá aquí hay muerte en la olla oye le doy la muerte es inaguantable lo tendrá claro él no no bueno por eso digo él lo que está haciendo aquí él está tratando de suavizar lo que nuñez acaba la mentira de pata por usar esa expresión la está suavizando no no eso es lo que él después de explicar cuántos minutos ya casi cuántos minutos explicó ahí después de explicar tanto sí después de explicar lo que un párrafo o una sección del libro dice ahí es donde él dice no no nuñez deja otra cosa clara que él ya lo limpió es otra cosa que él la trata de limpiar que es otra cosa es otra cosa pero no ha dejado nada clara algo más en sus notas está diciendo que la que María aunque es la madre de la naturaleza humana de Jesucristo ¿cómo? aunque aunque o sea que a pesar de todo a pesar por eso yo cuando él dijo y lo bueno que Jairo dijo eso de que él le mandó esto esto es que esto esto si fue de antemano si fue de antemano si fue de antemano lo tuve que lo tuve que haber formulado mucho mejor o sea que María María parió a la naturaleza humana de Jesucristo nada más y qué barbaridad va allá abajo se paren se paren naturalezas ajá es naturaleza humana del verbo o sea María es madre de un hombre que es la naturaleza humana del verbo un hombre llamado Jesús es la naturaleza humana del verbo pero él no termina de decirnos si es una persona aunque es la madre de Jesús el hombre ahora le pone hasta nombre imagínese usted Jesús el hombre es la naturaleza humana del verbo usted está oyendo esa barbaridad ¿cómo se llama la naturaleza humana del verbo? Jesús el hombre yo creo que no por eso no pudo formular bien no sé si está nervioso porque no quiere decir algo malo pero 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 todo es por por defender a Núñez todo por defender a Núñez qué locura que locura que locura ¿cómo se llama la naturaleza humana del verbo? Jesús el hombre ah caray no es tan chistoso como cuando lo que dijo Eduardo es más chistoso es más chistoso qué locura es naturaleza humana del verbo no puede ser como es lógico ser no puede ser la madre de una persona divina ah caray es madre de la naturaleza ya va ya va es madre de la naturaleza humana del verbo ahí entra el naturalismo ya po y esa naturaleza humana del verbo se llama Jesús el hombre pero no puede ser madre de la persona divina ¿cómo se llama la persona divina? entonces esa persona divina ¿cómo se llama la persona divina? aquí lo dice Núñez se llama Jesús y es eterno no Jesús el tipo predica lo mismo o no predica lo mismo del otro lado está del otro lado de la de la ecuación está del otro lado de la ecuación lo dice al revés está diciendo lo mismo pero al revés está diciendo pero al revés está diciendo lo mismo pero al revés pero yo creo yo prefiero creer así de que en su malabarar de querer defender a Núñez es que está cayendo en error él él está tratando de poner palabras para no decir que el hombre es errado, para no decir que, porque él dijo que ¿cómo es que dijo al principio? que lo guarde, pero después no lo ponga de vuelta, por último lo pone pero él dice de que él no quiere atacar a Núñez, ok, está bueno no lo ataques, no lo ataques, no está bien pero tampoco ataques a la persona del Señor Jesús pero lo que terminan haciendo es atacando a la persona del Señor Jesús no intencionalmente creo yo pero ponen precedentes que aquí como vemos en los comentarios en los comentarios imagínate, dice aquí, en cada dice, Joel, ¿y tú crees que la Virgen María es tu madre también? yo no creo eso eso es lo que él está diciendo, una vez más, es una forma es una forma de, de cómo se llama de, de, de argumentar Nestoriana, o sea que, por lo que te digo, es una forma ya de pensar es una, es como una enfermedad que se les mete y empiezan a a tener estos síntomas el, yo creo que ¿cómo se llama? que en su, en su en su gran, ¿cómo se llama? el, en su gran que están tratando tanto, tanto de, de poder defender a Núñez que ellos, ellos caen en errores que ellos caen en errores eso es lo que pasa te fuiste eh, eh, eh fuiste, ¿cómo se llama? se abrí la puerta a la niña se abrí la puerta a la niña bueno no, no, Moncada es que es que el olor de la olla era tan era tan putrifacto que te fuiste no, no el hedor cuando, cuando Moncada comentó el hedor que, que, que sudó es una cosa aterradora y tuve que buscar un poco de formola adicional para proteger la audiencia por aquí está Juancito Peña Peña los sacramentos confieren gracia el bautismo confiere gracia Peña según Westminster ah, sí, también ellos son ellos son se creen calvinistas pero no creen eso Peña anda calladito no, Peña usted no cree en salvación por fe en más sacramento pero eso es lo que cree Carlino mira, pero pero óyeme bien es echándole broma a Juancito pero mira mira Moncada como se ría el sinvergüenza él sabe, claro hemos traído fórmula abundante para proteger el chat de la de la de la viondez que está aquí mira, a mí me gustó lo que dice Ed Fossil y dice si María no puede ser madre de una persona divina entonces por eliminación María es madre de una persona no divina puesto que María es madre de Jesús cristótocos Jesús no es una persona divina es que gracias Ed Fossil es que ahí le diste del ya ya como se llama no se van a levantar ya es que de eso ya no no hay forma no hay forma es que lo que pasa es esto de que no no salió nada divino de como se llama de María bueno bueno pero Jesús pero pero aquí dice Muñoz dice otra cosa también entonces entonces qué pasa es impresionante no las locuras de esta gente por supuesto este es la liga de la liga de los villanos y bueno vamos a seguir escuchando a Millos a ver qué otras cosillas dice aquí de ahí que sea enormemente necesario distinguir naturaleza de persona ajá nadie puede ser la madre de la deidad pero es que las naturalezas no pueden tener madre el sujeto último de atribución es la persona la cueva no fue el papá de este tipo no fue el que lo enseñó qué aprendió de él porque yo he leído a la cueva y la cueva no dice estas atrocidades porque él es el creador de todo por tanto ahora juega con los términos María no puede ser madre de la deidad porque él ya va pero usted había dicho la ahora cambia la por él o es la deidad o es el deidad ¿no? Ángel y juega y juega con esto aquí está ajá ahí está sí ahí está ahí está ahí está la cueva aquí también lo tengo yo no te preocupes yo he leído a la cueva y la cueva mismo dice que no se puede generar operaciones ad extra de las naturalezas prescindiendo de la persona yo sigo recomendando esto yo sigo recomendando esto que ya está viejito pero lo sigo recomendando es lo mejorcito que Clia ha puesto lo mejorcito que Clia ha puesto el número el número de páginas no importa lo que importa es el oro que hay aquí muy bueno muy bueno muy bueno ahí la cueva y la cueva es el maestro de este señor y yo creo que ¿qué aprendió él de la cueva? no, no no aprendió a defender a Núñez porque es que todo esto Ángel es todo para defender a Núñez todo es defender a Núñez Núñez ellos están dispuestos a ser crucificados por Núñez quizás te voy a decir la verdad madre mía no debe ser origen del creador bajo ningún concepto es es la madre de la naturaleza humana de Jesucristo ahora ya no es la madre de la naturaleza fíjese esto el tipo le acaba de poner nombre a la naturaleza humana y la naturaleza humana se llama Jesús hombre pero ahora la ha embarrado peor y ha dicho que María es madre de la naturaleza humana de Jesucristo y le ha puesto nombre a la persona divina o sea la persona divina se llama Jesucristo y la naturaleza humana de Jesucristo se llama Jesús hombre y María es madre de Jesús hombre pero no de Jesucristo y ahí está la cosa que tu risa entonces que salió que salió de María entonces que locura María es madre de Jesús pero no de Jesucristo quien es Jesús es la naturaleza humana de Jesucristo y tiene hasta nombre ay mi madre qué locura es la de este señor qué locura dijo él y luego no quieren que yo me diga ni diga nada de que uno no denuncie esta locura yo digo que un hombre con un doctorado salir a hacer el ridículo de esta manera yo no me atrevería porque estamos hablando de un hombre que dice que él es doctor doctor de qué de Nestorianismo será porque que Dios me ayude y lo tremendo es esto y lo tremendo es esto de que muchas personas le da de él y estoy hablando ya a modo a grosso modo ok no solo con Samuel ya tiene que jubilarse no por estas mismas cosas es que se jubilan y ya no quieren decir nada por eso J.I. Packer por eso se jubiló Gordon Fee cuando vio que ya porque él tuvo Parkinson por eso se jubiló también este otro Eugene Peterson yo estoy hablando de gente de habla inglesa Eugene Peterson que también se jubiló por eso y días antes de jubilarse él dijo que aprobaba el matrimonio homosexual y después como unas semanas antes de antes de morirse tuvo que volver a arreglarla ¿por qué? porque ya no le trabajaba bien la cabeza por eso yo le decía a alguien también ayer alguien quería que yo hiciera un video ayer y yo le dije me llamó y me estaba hablando y hablaba ¿sabes qué? le digo yo siempre en las tardes duermo una hora a una hora y media ¿por qué? porque así me levanto y puedo hacer un video y tengo la mente descansada porque es por esto mismo porque yo me fijé que decía ciertas tonterías yo cuando decía cuando estaba viendo mi video decía cosas que no eran entonces ¿por qué? porque estoy cansado entonces uno tiene que estar bien lúcido para hablar esto tan cristológico que es tan importante esto es sumamente hay que ser preciso hay que ser muy cuidadoso con las palabras para no dejar ningún sí para no dejar ninguna duda para no levantar ninguna confusión ahorita aquí Samuel Pérez dejó bastantes confusiones yo diría que dejó un mar de confusiones un mar yo creo que más claro menos confusión dejó Núñez yo creo que este hombre lo dañó lo dañó peor que como encontró el libro lo dejó peor porque le puso hasta nombre pero lo tremendo es esto que sí pero lo tremendo es esto que personajes como Bill Graham y otros le aplauden que defendió a Núñez no importando que lo hizo con un no importando que hizo un un relajo teológico lo importante es defender a Núñez o sea no es importante ser ortodoxo lo importante es defender a la persona o sea que es defender a la persona lo que cuenta aquí en los medios no es defender la doctrina de Cristo no es defender lo que la iglesia ha creído siempre no lo importante es lo que Núñez dijo que no hay infierno ah miren están atacando a Núñez por ejemplo porque nunca lo he dicho pero pero la gente estos seguidores van a decir miren están atacando a Núñez sí pero Núñez dijo tal cosa en este caso ha dicho de que ha hecho errores garrafales primero por ejemplo madre de Dios teótocos dice que teótocos no significa teótocos va ok ahí en en esto que vimos de los padres de iglesia ahí da la definición da la historia da el entendimiento de los padres de iglesia cómo se entendió dentro de los griegos dentro de los latinos y como y después vemos también en este video hemos visto también cómo tanto Lutero como Calvino decían lo mismo como representantes de la reforma y que vengan esta gente y dicen no 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 todos ellos están equivocados nosotros somos los únicos que tenemos la verdad sobre este punto momento y por muy y por muy celebridad que seas por mucho buenas cosas que hagas por muy buen pastor que haya sido vuelvo a repetir Nestorio no era mal pastor Nestorio luchaba en contra de los apolineristas luchaba en contra de los arrianos era un buen pastor enseñaba en la iglesia de Antioquía en el seminario que tenían allá por ejemplo para hablar en términos ya coloquiales en la escuela de Antioquía enseñaba él ahí teología no era ningún sencillo pero en este punto falló y era tan importante este punto que lo retiraron que lo exiliaron y él tuvo y él tuvo la gallardía de ok hago caso me voy al monasterio y ahí voy a terminar mis días y voy a decir en la historia sabemos que él cambió su forma de pensar al final fueron estos que están aquí como César Moncada como Núñez como como Gutiérrez y los demás ellos sus seguidores fueron los que siguieron esto los que siguieron sí pero hasta Teodoreto cesó Teodoreto se calmó todos 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 ellos se calmaron por eso digo que hay una resurrección hay una resurrección es un es un historio redivibus y un historianismo que ha vuelto a emergir y de verdad es muy muy preocupante bueno vamos a ir ya finalizando porque llevamos dos horas aquí y quisiera que me dieras tu impresión final qué correctivos desde el punto de vista académico y pastoral y qué alternativa correctiva qué alternativa de corrección tú recomiendas que podamos ofrecer en este punto porque estamos hablando de un punto donde esta gente no debemos tener comunión con ellos ya te has pronunciado ya los has quedado claro y hemos quedado claro aquí que deben ser yo me he pronunciado hasta que anatematizados permíteme terminar aquí para hacerte la palabra final ya hemos quedado claros en que y has decretado el anatematismo ya está decretado desde hace muchos siglos tú solamente eres un eco repetitivo igual que yo de este anatematismo exactamente el anatematismo ya está lanzado y y si estos tipos son anatemas qué tipo por qué deberíamos recomendar que lo sigan aceptando en canales que sigan defendiendo la fe evangélica y que sigan pretendiendo que son la voz del protestantismo cuando en realidad están cargados de anatematismo y de maldiciones por hereje cuál es la recomendación práctica con todos estos supuestos apologistas que en realidad son nestorianos y defensores de nestorio adelante bueno quiero comenzar diciendo esto Arrio no era malo Arrio no era una persona mala aquí alguien Pelagio tampoco era malo Pelagio porque es que él él quería enfatizar que en su tiempo había mucha libertina que si ustedes creen que libertina ahora Pelagio lo que quería es que la gente se consagrara todos ellos comenzaron con buenas intenciones algunos eran obispos algunos eran presbíteros algunos eran diáconos el pobre Atanasio diácono comenzó cuando él estaba en eso en el caso de Nestorio era patriarca un patriarca que luchó contra herejías también durante su vida luchó contra el arrianismo el apulinarismo él en la en la carta a Celestino en su primera carta él está hablando de eso que él tiene problemas con esa gente en la tercera carta es cuando él defiende hace un esteranismo entonces yo creo que Samuel Pérez empezó diciendo algo que se tiene que decir Núñez yo no niego que ha hecho a pesar de que no me gusta su forma de querer robarse las iglesias al calvinismo y todo eso pero Núñez no ha sido una persona mala no ha sido una persona que roba al menos que yo no sé no ha sido una persona que ha estado ulterio no 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 y vemos que tiene la capacidad para corregirse y tomé el ejemplo de la pandemia cuando él decía que no que no había pandemia que era una cosa que era simplemente un catarro y después él salió vestido de doctor cirujano en la República Dominicana diciendo a la gente que se vayan a vacunar que se vayan a que se cuiden entonces el hombre tiene capacidad para cambiar de pensar tiene capacidad para reconocer que se equivocó pero como pasa en el caso como son dicotomistas porque si 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 quebran a Cristo en dos van a quebrar todo en dos en su cabeza entonces que es lo que pasa ellos en las cosas de Cristo Núñez escribió esto que vos pusiste del libro que Jairo mostró dijo lo que dijo cambió términos cambió los conceptos y prácticamente hizo dos Cristos el Cristo humano y el Cristo divino y eso se arregló en Éfeso y más tarde también en la iglesia ¿cómo se puede arreglar esto? aquí lo hemos hecho Ángel mostramos lo que dice Calvino pueden ir la gente a leer todo el segundo libro de Calvino segundo libro capítulo 14 toda esa sección pueden ver eso hemos mostrado lo que el luteranismo creyó basado en las enseñanzas de Lutero hemos visto lo que Philip Schaaf dice en los padres en los padres como se llama Antenicenos y Nicenos y aquí está la como se llama el Early Church Fathers eso es lo que ese es el libro que yo me acuerdo que está en español también así que los padres de iglesia entonces eso es la forma de argumentar con esta gente esta gente piden debates pero piden debates y ellos no van ellos no van a hablar de lo histórico no van a hablar de lo que la iglesia ha creído ellos lo que quieren es verborrera y nosotros ¿cómo podemos hacer esto? es simplemente es exacto aquí exacto no pasa por equivocarse usted inscribió de tractaciones ¿qué le cuesta a Núñez decir miren yo escribí esto hace años defendí esto en Twitter lo siento mucho me equivoqué ¿saben qué? eso le daría mucho más credibilidad a Núñez en muchas cosas aparte su calvinismo que yo creo que no es calvinista porque como vos mismo acabas de decir Ángel de que este muchacho que entró y que se dicen calvinistas pero no sabían que los ¿cómo se llama? que en el calvinismo los sacramentos dan gracia sacramentos dispensan gracia no lo sabían yo lo estudié eso en Reilly College yo estudié en mi seminario Michael Burr también anglicano en Tiroa es anglicano todo eso lo sabemos entonces llamarse llamarse calvinista y no saber eso es simplemente es como yo es como yo llamarme chino es como ese ese muchacho que ya se hizo cristiano que era inglés pero se hizo todas las cosas se hizo todo para para parecer coreano pero en realidad el inglés pero en fin ya se arrepintió de eso pero se fregó la cara así está esta gente así está esta gente entonces es simplemente es simplemente leer los padres de la iglesia es simplemente leer sin el lente de Núñez sin el lente de Samuel Pérez las cosas como son estos son hermanos bueno son hermanos que que se que se que están jugando no solamente con sus vidas ellos quieren jugar con sus vidas con sus almas con su eternidad es problema de ellos pero el problema es esto de que mucha gente agarra agarra de lo que ellos dicen y empiezan a decir miren entonces Núñez no tiene ningún problema si Núñez tiene problema y como quiero volver a repetir ahorita que hay bastantes ahorita yo no sé cuántos conectados no sé si lo ves cuántos conectados como 60 más o menos 60 bueno como 60 pero esto va a quedar para más que hay muchos donde enseñan Núñez le han enseñado Núñez hay muchas personas que no están de acuerdo con el sunestoranismo pero no pueden decir nada por temor a que los echen porque Núñez es una entidad dentro del pueblo evangélico y él y atacarlo a él la gente solo ve el ataque no ve el contenido el ataque es como como dice el dicho cuando cuando uno apunta a la luna los tontos solo ven el dedo no ven la luna y eso es lo que está pasando en este momento vos yo y otras personas estamos apuntando el problema pero ellos solo ven el dedo ellos no ven el problema y el problema es que Núñez no se retracta y ahora el problema se hizo más grande porque uno que es considerado influyente estudioso dentro del cristianismo evangélico de Latinoamérica está también haciendo todo lo posible para defender a Núñez cosa de que en vez de llamarlo a una corrección a una reflexión es que no tenemos que ponerlo Núñez arrepiéntete arrepiéntete corrígete no hermano mire quizás usted habló mal en este libro corríjese 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 o o o hago una sí o o hago algo como se llama o haga algo como se llama en su en su blog o o de una cosa de tres minutos y y ahí se acaba y ahí se acaba y todo pero no hay mucho orgullo de por medio hay mucho para los que para los que no ven hay mucho dinero hay mucho money hay mucha plata de todo esto porque y yo me acuerdo cuando declaré a cierto personaje de de Nestoriano se le se le fue abajo bastantes cosas se le fue abajo bastantes cosas y sí juegan con sus almas y juegan con las demás de delubraciones exacto entonces yo creo que así se puede arreglar esto para aquellos que queremos a que amamos la verdad y que somos cristianos el problema con esta gente es esta y con esto si termino al declarar y al repetir las los argumentos historianos pásalo no pásalo a él ahí está ya termino al hacer esto están pasando la herejía y se están declarando ellos también herejes y desgraciadamente tienen que como se llama que arrepentirse y y también nosotros si nosotros hemos dicho algo que está fuera del cristianismo nosotros también estamos tenemos que estar abiertos para que se nos diga hermano usted hizo tal cosa ok dije esto está mal lo tengo que corregir así que eso es lo que gracias por tu gracias por haberme tenido acá amén bueno esas fueron las palabras de Luis Joel en su despedida gracias Luis excelente pastor un hombre de Dios académico ha estado con nosotros compartiendo sus impresiones y verdaderamente ha sido una tarea algo estar en estas dos horas pero creo que el pueblo de Dios ha sido edificado y bueno hermanos saquen ustedes sus conclusiones solamente el pastor Ángel García les ha presentado la verdad Dios les bendiga Dios les guarde hasta una nueva oportunidad si Dios nos da vida gracias Luis bendiciones para ti tu familia y que el Señor nos lleve en bendición y en paz hasta la próxima bendición hasta la próxima ¡Gracias!